como están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno en un vídeo anterior les mostré cómo estaban nuestros golf y ranchos los pequeñitos que estaban había muchos que no tenían color ahora les voy a mostrar todos los colores que tiraron nuestros peces golf y ranchos que hicimos la mezcla de los golpes golf y ranchos cálico con amarillo y con blanco aquí en esta estaca hay bastante variedad de golf y ranchos en caso de capareca una plaga macabra también se la voy a mostrar o alguna plaga de esa un poquito extraño si aparece alguna se la voy a mostrar si aparece una super sangigüela ultra mega colosal tamaño megadótuplo también se la voy a mostrar lo que el punto es que lo que aparece en el estanque se lo voy a mostrar también la variedad de color que pueden tirar nuestros peces golf y rancho cuando hacemos esta mezcla en el vídeo anterior están bastante pequeñitos ahora están más grandes también voy a seleccionar lo que voy a hacer padrote que también lo voy a mezclar en un estanque de peces tetra de la tetra transgénica la voy a echar para allá así que voy a empezar a desaguar el estanque voy para aquel lado mucho más preguntan siempre javi y el boycott donde está que tú siempre cambia el tubo y no se van los peces a la y si está de aquel lado mi gente a la y si siempre está de aquel lado con el colador y por eso no se van siempre como ya vamos a desaguar el ala y si ala y si ven papá en esto ya quiero que te pase como loco este muchacho ya bueno mi gente ya empezamos a desaguar el estanque vamos a acotar a los peceras para mostrarles los golfis ustedes verán que tamaño han adquirido nuestros peces golfis tenía varios meses que no se lo mostraba en el estanque el estanque estaba un poco sucio por la planta de aguacate ustedes saben que el estanque está un poco sucio por la planta de aguacate ya tengo mucha planta de gente de un salto ahí más rápido que espiderman como que era palco estoy sofocado esta gordura está acabando conmigo pero sin allí en el gimnasio me voy puliendo adiós barriga entonces mi gente para dentro del estanque en un momento voy a gotas en la pecera para mostrar pero para que ustedes ven que chulería de colores de golfis rancho tienen vamos a bueno mi gente ya tenemos el estanque vacío o desaguado les voy a mostrar los diferentes colores de los golfis de los golfis rancho de esta producción bueno algo que si el estanque está un poco sucio tenemos que darle limpieza a nivel supremo para que el estanque se ponga nítido bueno mi gente siempre me gusta mostrar el estanque como es abajo hay un poco de suciedad debido a que los peces golfis comen mucho y al comer mucho evacua mucho no quiero disfrazar el vídeo un ejemplo desaguar el estanque limpiarlo echarlo golfis y luego hacer el vídeo con el estanque limpiecito no me gusta disfrazar el vídeo me gusta mostrarles lo original para mostrarles cómo se pone un estanque cuando estamos alimentando nuestros peces golfis rancho ya que ustedes saben que comen mucho y como hemos hablado hemos hablado en varios vídeos son cerdos de agua pero ahora sí le vamos a mostrar esto y algo que hace un tanto que le quiero dar bastante importante a la hora de tener tus peces golfis rancho si por si acaso tienen el estanque y no tienen la forma de desaguar el agua no le echen demasiada comida si le echan demasiada comida el agua va a subir demasiado el ph va a coger una toxina demasiado fuerte y nuestros peces golfis se pueden morir ahora de que en el fondo está un poco sucio no es nada siempre y cuando desaguamos un ejemplo en este caso yo agarro y abro la llave y el agua de arriba se va drenando donde que yo la abro un ejemplo ahí el agua se va drenando la que está mala y la que está buena la que está buena va entrando y la que está mala va saliendo por acá pero vamos a mostrar nuestros peces golfis para que ustedes vean que colores y más bonito tienen y que grandes están nuestros peces golfis rancho de esta temporada lo vieron lo vieron en un vídeo anterior como se lo mostré miren cómo está este se está bastante gordo parece una vaquita este loco que chulo está miren este otro aquí como estén pero ellos siempre se van poniendo así estaban chiquiticos cuando yo lo mostré estos peces golfis muy pequeños pero vamos a dar bastante cantidad para mostrarlos todos todos los colores que han tirado nuestros golfis vamos a ver estos golfis son un poquito un poquito sensibles no se pueden mover mucho ya que si se mueven mucho se pueden maltratar pero miren cómo se ven aquí hay una cuenta uno cuento aguacate aguacate medio viejo pero ahí están todos muchos cálicos hay muchos colores diferentes y muchos colores variados ya que voy a coger lo más fuerte para hacerlo padrote y lo que tengan los colores más bonitos estamos echando para que vean cómo se ven todos estos golpes que necesita su cambio de agua para ponerse líquido líquido de todos lados espero que hay una sangigüela aquí en el estanque pero están todos pequeñitos los peces golfis rancho no son iguales que los cálicos estos necesitan siempre oxígeno si tienen una pecera con golfis rancho siempre tengan su bombita de oxígeno traten de que no se le dañe y siempre tengan una bombita de oxígeno de respuesta por si se le dañan de una vez se la cambien en caso en muchos casos se dañan de noche y no podemos ir a un pecho a comprar una bombita es bueno que tengan una de respuesta eso es lo mejor para que siempre a sus peces golfis rancho estén bien sanos y bien bonitos miren ahí como se ven todos ellos que están bastante gorditos y bastante bonitos en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a sacar todos nuestros peces golfis rancho para darle un mejor ambiente a ellos bueno este tiene un poquito de negro este que está este que está ahí vamos a seguir sacando un poquito más de los bolsos ranchos espero que nos venga una cenigüera la verdadera piti boba había muchos caras verdes y todos han cambiado pero tenemos que limpiar nuestro estanque debido a todas estas hojas que hay aquí de los árboles tanto árboles aguacate mango ya está de chinola mucho son bastantes vamos a agarrarlo esto es fácil bueno ya este está echando un poquito mucho poquito de moña miren como se le ve la cabeza de león se le está poniendo gordita ya la cabeza son muchos de ellos para que tengan más o menos como también en todos los colores que hay y colores bastante bonitos hay tanto rojo como son de lo que se llaman recto recto o recato son muchos de ellos hay que tratar de sacarlo todo para ambientar mejor nuestra fecera esta es una producción de solo una hembra que no fueron muchos y este cálico está bastante bonitos pero este cálico tiene un poquito de aleta dorsal arriba la mayoría de ellos no tienen aleta dorsal arriba la mayoría de los ranchos son muchos mucha cantidad de ellos lo que vamos a hacer es que vamos a echar toda la cantidad que sean posibles lo que vamos a hacer es que vamos a echar toda la cantidad que sean posibles vamos a ver cuánto pueden cuánto puede aguantar esta pecera esta es una pecera de 65 galones y luego limparemos la estante para echarlo esta es una pecera bastante amplia no es tan pequeña a veces tener una pecera pequeña se nos hace un poco difícil poder mantener todos nuestros goldfish si ven un goldfish medio extraño como en el caso de este fue como un murciélago cayó y agarró y se iba a comer el pez ya se lo pudo comer y el pez cayó adentro del estante era de otro estante pero hay mucho seguiremos sacándolo todo para darle una mejor vida a nuestros goldfish ranchos a veces un trabajo un poquito difícil cuando tenemos suponer cantidad masiva de peces goldfish suponer tenemos 10.000 faros 100.000 faros sacarlo no es fácil a veces a uno le duele la cotilla a mi gente a veces está uno derrengado como dicen que uno no se puede mover mucho pero lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar todo nuestro estante y lo vamos a sacar para que ustedes vean como quedara nuestra pecera full de goldfish ranchos más allá el otro colador para sacarlo hay muchos colores hay muchos colores que hay en los ranchos anteriormente no teníamos todos estos colores de todos estos peces pero ahora ahora sí tenemos muchos colores pero después son muchos y mucha cantidad bueno seguiremos soltando aquí echando nuestro golfin rancho que son bastantes miren como que están viendo es mucho mucho son muchos ya mal está echando bastante cantidad de los peces golfin rancho que no no había tanta cantidad pero ahora ahora sí tenemos mucho bastante como ahora aquí también hay mucho miren este le creció bastante este verde que está ahí se ve bastante grande bueno mi gente ya le tuve que poner oxígeno a nuestros peces golfin tengo mi sistema de oxígeno aquí ya que los peces golfin rancho tienen poca defensa cuando los peces golfin rancho vamos a poner en un estanque o en una pecera cae uno caen todos caen todos como hojas a veces se mueren todos por no tener oxígeno siempre lo que les recomiendo es que cuando tengan sus peces golfin rancho si no lo tienen en un estanque muy grande y lo tienen en poco en poco espacio que le pongan siempre su bombita de oxígeno si no tienen su bombita de oxígeno ya saben que no vamos a tener golfin rancho pero lo tengo aquí para limpiar el estanque que hay que salir de ese hay que limpiar ese estanque para ponérselo nítido a estos peces golfin rancho ya por cierto ya se acabó ya se acabó lo que fueron las flores de la flor de aguacate ya los aguacates están un poquito grandes más adelante quiero mostrarles este video de como alimentar nuestros peces golfin con aguacate ya que los aguacates tienen una grasa natural para que ustedes vean como se alimentan y que tanto les gusta el aguacate a nuestros peces golfin ese será un video que lo haré más adelante mientras ahora estoy limpiando este estanque lo limpiaré para que todos estos peces estén felices y darle una larga vida bueno mi gente se presentó un inconveniente limpiando el estanque se fue la electricidad así que se fue el agua si no hay agua y si no hay agua no podemos echar los peces así que no se le puede dar salga vida a los peces aquí si aquí en el boycott aquí esto es en caso de emergencia para los que no lo saben tenemos un tow tank mochado con varios hoyos esto nos servirá de que podemos mover nuestros peces golfin de cualquier tamaño hacia un estanque donde hayan peces pequeños así el tanque va a flotar y vamos a poder poner nuestros peces golfin y no se van a morir así así que vamos a hacer la prueba para que ustedes vean como es ahí está tenemos nuestro tow tanker y tenemos toda nuestra cantidad de golfin que son bastantes y tenemos que tratar de que no se maltrate como les dije ustedes saben que los peces golfin hay que tratarlo de cuidar esto un poquito más como estos son los ranchus no tienen muchas resistencias pero el trabajo que hace el pote no deja que el tow tanker se vaya hacia el fondo el pote le sirve como de una boya más o menos ahí lo he hecho con los golfin y pueden sobrevivir miren como están todos ya es una forma fácil de en caso de emergencia que tengamos todos nuestros peces golfin y puedan bokear esto es la forma más fácil de no dejar que nuestros peces golfin se mueran así que ya cuando vuelva la electricidad bueno lo que vamos a hacer es vamos a sacar todos nuestros peces golfin y lo vamos a liberar en nuestro estanque así que miren como está aquí más o menos para acabar con el procedimiento como es que es un tow tanker mochado a la mitad y ahí están todos nuestros peces ahí ninguno de esos peces le va a pasar nada solo es sacar el tow tanker y liberar nuestros peces golfin para el estanque así que volvemos de nuevo para acá para seguir limpiando el estanque bueno mi gente ya tenemos el estanque limpio aquí se está llenando ya todos pueden ver aquí como está el estanque nítido entonces lo que vamos a empezar es a echar todo nuestro golfis rancho tengo que sacar el tow tanker con los hoyitos es un tow tanker bastante bastante bueno cuando ustedes tengan su estanque pueden utilizarlo sé que les será de gran ayuda voy a a pedirle el poder a tanostrano por favor dame el poder y greico para sacar este tanque que pesa bastante nota voy a hacer esto así vamos a ver los peces brincando un poco pero no se asusten por eso lo hago de esa forma saben que tengo un poco de experiencia con esto de los peces y por eso lo hago así pero hay que irnos sacando al paso de verdad tengo que exceder ejercer un poder bastante de comunal ayúdame superman con la crítonita roja mirenlo ahí ahí van voy a echar por aquí ahí está y ahí está ahora sí vamos para ver ahí está ya ya tenemos todos los peces adentro del estanque ya está todo ríquido vamos a alinearlo de la forma que lo haremos es casi hay que tratar de pegarlo todos en la esquina para poderlo sacar ya que no queremos que muchos se queden pegados pero ahí está y así a la zona una línea está listo ya les mostré el avance que han tenido nuestro golpe y ranchu ya en el primer video ustedes vieron que estaban un poquito pequeños en este ahora están más grandes bueno mi gente hasta aquí fue el video si el video les gustó denle like suscríbanse a mi canal y compártanlo con sus amigos ustedes saben criadero de vetas y golf javier rd muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se les agradezco nos vemos en la próxima